bueno parceritos como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de path of exile esto que es la escuela para iniciados o principiantes de path of exile y bueno el día de hoy estamos como vieron en el título de la pantalla hablarles un poquito de qué se trata la mina de azurita pensaba hacer esto en directo y va a ser el tutorial y de una vez farmear un poco pero pues no sé por qué el internet bendito internet declaró el día de hoy pues se puso con la que así que bueno primero que todo hay en uno de los de los actos no recuerdo si es de la primera campaña o ya la de la segunda desbloqueas este personaje llamado nico el master of dips así que hay una serie de ítems como iconos que te aparecen algunas veces en algunas misiones y tienes una misión secundaria que te aparece acá y debes recolectar sulfito el sulfito es necesario esta barrita que tienes acá es necesaria para poder trabajar dentro de la mina así que bueno ya llegando donde nico tú lo que debes hacer es viajar a este punto aquí donde hay una una velita ahí dice your mind encampament así que ahí vas a tener la mina de qué se trata esto es una especie de minijuego sin fin porque puedes ir tanto hacia lo profundo como hacia los lados y vas a explorando y así conseguir ítems dentro de la misma mina pero hay muchas cosas es una especie de juego la mecánica de juego utilizada en la liga del que fue la liga que estuvo antes de la vitriol o sea estamos ahora en la síntesis antes vitriol antes de eso tuvimos la liga del así que bueno lo más lo primero y lo más importante es el carro el cuartel va a llevar y acá es el general voltaico listo esto es el corazón de toda esta liga tenemos varios ítems primero capacidad del sulfito se puede upgradear el azurita es la que vamos a utilizar para poder aumentar los niveles de este de esta pantalla que tenemos acá entonces cada uno pues te va a costar si quieres aumentar el sulfito en 450 la capacidad del sulfito te va a costar 102 de azurita y azurita solamente tengo 16 donde consigo la azurita en la mina resistencia a la oscuridad y el radio de iluminación entonces cada uno lo vas a esto es importante porque entre más vallas bajando pues necesitan más resistencia a la oscuridad pero aparte de eso los ítems más suculentos y los ítems más tochos los encontramos en los sectores donde el carro no está iluminando entonces por ello vamos a necesitar craftear flares que son como unas dagas una especie como de velas que tú tiras o esas barras explosivas ves que explosivas barras barras luminosas y también tenemos la dinamita la dinamita te sirve para destapar muros y poder llegar a salas que tienen muy buenos ítems algunas algunos muros se desbaratan con una dinamita otros pueden necesitar dos otros pueden necesitar tres todo depende también del da del damage del radio bueno varias cosas así que eso hay que hacerlo mejorando poco a poco así que bueno chicos esto básicamente es lo que tenemos entrar y conseguir ítems entonces les voy a explicar un poquito de cómo va esta vuelta este es el mapa de la mina de azurita ya todo eso que está acá interconectado es lo que yo he logrado desbloquear para poder llegar a este sector hay una pared que debe ser rota con dinamita pero pues no tenemos la azurita la azurita la consigues aquí si ves mira que tiene es una especie como de como de brócoli ese te indica que hay azurita para llegar ahí me cuesta 7 de sulfito o sea de los 519 quedaría en 512 así que le doy así porque necesitamos la azurita necesitamos viajar hasta allá entonces acá ya comienza a cargar la mina vamos a esperar un poco y ya vamos a llegar hasta ese punto los trayectos hasta ahí o sea el farmear de punto a punto no es complicado en la mina de azurita lo complicado es cuando tú tienes que comenzarte a meter en la parte de oscuridad ahí es donde tenemos problema entonces ya estamos acá y dice muévete aquí para comenzar le damos a movernos aquí y listo el pollo seguimos la verdad la mecánica de la mina de azurita a mí me gustó bastante fue muy buena mecánica de juego tristemente no tuve el tiempo necesario para disfrutarla lo suficiente pero se farmea bastante rico se farmea bastante rico denme un segundo ahora voy a revisar el audio del juego porque no quiero no quiero que esto vaya a tener demasiado volumen creo que por ahora estamos bien igual le podemos bajar un poquito ok 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 entonces si en su momento en la liga en la liga delf se farmeó muy bueno en la mina de azurita yo por lo menos como les dije si ven o sea en un momentico me logré quedar y la oscuridad comienza a invadir el sector o sea la cámara que te tiene enfocado en este momento y eso puede traer problemas ahora vamos a darnos cuenta de cómo es el rollo de la oscuridad cuando ya no hayan tantos bichos por aquí conseguimos la azurita y breve hay ítems hay armamento pechos bueno de todo si ven o sea en ese sector yo podría entrar pero el problema es que no tengo iluminación así que en la oscuridad va a comenzar a quitarte puntos de vida bueno acá ya cuando llegas a la al sector donde está la azurita lo que debes hacer es activar o llamar los bichos aquí pero no leaving azurita bueno y esto que fue ya se murió sí entonces que lo que hacemos aquí activamos y comienza a llegar todo lo que es unos bichos producidos por la misma azurita simplemente derrotarlos normalmente no son bichos tan tochos quien sabe ya cuando estemos en un nivel más avanzado como les dije no la no la disfrute en su momento en su máximo esplendor para venir a querer jugarla ahorita ironías de la vida pero bueno ahí no hay problema ya simplemente como les digo es cascar absolutamente todos los enemigos que nos salgan y ya van a aparecer algo en el piso por ejemplo ahí si ven dicen azurita por acá hay azurita simplemente caminando por encima de la azurita se va a conseguir y también pues nos sueltan ciertos ítems que se pueden vender y conseguimos cositas listo colosal life flask golden mask esto me interesa y esto lo vamos a coger aquí bueno qué sucede vamos a ver un poquito del mapa bueno aquí tenemos un mapa general vamos a coger esto entonces qué hago yo cuando estoy formeando normalmente como tengo muchos ítems entonces lo que debo hacer es devolverme donde está nico vale al menos por ahora porque todos esos ítems te van a servir entonces tú llegas hasta acá donde está don nico vende lo que tengas que vender y vuelvo a entrar así es que estaba farmeando un poquito entonces movido donde nico yo le digo vender ítems si hay algo que te sirva para alguna receta que estés haciendo pues bienvenido sea vale lo que no sé si esta máscara un lunar y circo no 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 vamos a venderla no me interesa mucho me voy para mi alijo y guardamos todo esto no hay ningún problema por aquí por aquí y esto hay que venderlo y esto también y creo que esto también así que vamos a vender no sé por qué me guarda esos ítems vamos aquí aquí y aquí listo ok entonces haciendo esto miren que ya la azurita yo tenía como 20 y algo o sea la azurita sube muy poco no es que me den mucha azurita en cada punto hay que seguir avanzando y tratar de conseguir más bien en este nos dice contain weapons weapons no weapons entonces nos vamos hacia 7 de sulfito para llegar a esta azurita que está hasta el final entonces ya nos vamos a ese punto y básicamente de eso es lo que trata obviamente entre más profundo pues más probabilidades de que te caigan buenos ítems y buenas armas entonces ya hay que dedicarle su tiempo también farmeito de chaos también farmeo de bueno con la receta del chaos que es un set completo de armas se puede hacer es súper bien ahora que lleguemos al final les voy a mostrar ahí tengo una una de las barritas luminosas para enseñarles cómo funciona aunque no está en un muy buen nivel que digamos entonces no es que me sirva demasiado pero algo se puede hacer algo se puede hacer con eso a poner aquí un tótem eso nos va a servir y nos va a ayudar un poquito a quitarnos de encima esta gente si tenía ganas de haber farmeado el día de hoy un poquito en la mina pero no se pudo porque mi internet es muy hermoso pero bueno no importa no importa que estábamos trayéndoles vídeos de path of excel creo que aquí ya llegamos así que es cuestión de derrotar los enemigos que aparezcan aquí hay uno que me va a llamar más enemigos entonces hay que hacerlo para que salgan los bichos que hay que matar para que liberen el equipo listo los equipos que están por aquí en las estanterías no los puedes coger hasta que no derrotes a todos los enemigos de la sala en cuestión hasta que no los derrotes a todos no vas a ser no va a ser posible poderlos coger te das cuenta que los has derrotado porque tienen que salir armas entonces ya te salen los ítems o las armas y demás por ejemplo este muy bien hay buenos ítems que te van saliendo o sea vale la pena cuando tengas el sulfito vale la pena que te des una pasadita por acá y consigues cosas chulas consigues cosas chulas bueno esto está bueno para venderlo es que está bueno ok entonces vamos a ver de qué se trata lo que yo les había dicho ya de irnos miren que el carro va dejando una serie de como de velas si ven esas velas iluminan el camino ahí no tengo problema el dilema está si ustedes entran a la oscuridad si ven tú comienzas te baja los puntos de vida al 100 pero esta resistencia se puede mejorar entonces ahí no va a haber problema miren que aquí en el mapa aquí en el mapa tenemos dos puertas eso quiere decir que por aquí debe haber un sector si ven ahí debe haber un sector y hay otra puerta en la parte de atrás así que si yo disparo con el 6 si vieron tengo una velita que me va a ayudar a mostrarme algunas cosas conseguidos dinamitas muy bien muy bien muy bien volvemos por acá podemos terminar de andar si tuviese más velas de estas o el radio de luz fuera más amplio pues podría estar unos pasos más adelante listo y aquí ya tenemos que salir porque esto nos va a cascar y así más o menos es que tienes que aprovechar y entrar consigues más de esas cosas para iluminarte puedes conseguir dinamita que la dinamita te sirve para abrir sectores como les dije y pues básicamente de eso se trata el farmeo dentro de la mina de azulita un excelente minijuego a mí la verdad me gusta no le había dedicado el tiempo necesario hablando con julián hecho qué día me dijo no el fin de semana estuve como tres horas en la mina me farmeé x cantidad de chavos y eso es muy entretenido sea la mecánica es muy buena a mí está esta me gustó a mí la liga la la bestiary me pareció muy buena que era capturar bichos todavía tenemos aquí algo de bestiary y la mina también me gustó la vitreo me pareció chévere pero mucha información junta entonces como que no entendía muy bien lo del árbol y ahora con la de síntesis está chévere pero tiene sus complicaciones entonces bueno eso es básicamente de lo que se trata la mina vamos a vender todo eso chicos porque hay que aprovechar y vender los ítems para conseguir otras cositas por ahí me dieron creo que dos cromáticos no estuvo tan mal tampoco vamos aquí 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 y acá ok muchachones entonces básicamente eso es lo que tenemos hasta el momento espero pues que les haya gustado el pequeño tutorial deburamos 12 minuticos espero que haya quedado todo muy bien explicado terminen de explorar un poquito más ustedes recuerden en este canal no tenemos la verdad absoluta simplemente compartimos lo que vamos aprendiendo del juego dejen en la caja de los comentarios qué les pareció el tutorial si tienen algo positivo para aportar que yo haya obviado dentro del vídeo pues se lo agradezco que lo hagan también están en la descripción los links de g2a de instant gaming por si ustedes compran videojuegos digitales y quieren aportar un poco al canal pueden hacerlo a través de mis links de compra o si quieren apoyar también con paypal o demás pero ya es decisión de cada uno no siendo más por el momento chicos este pecho se despide nos vemos en una próxima ocasión recuerden que path of exile es totalmente gratuito lo pueden jugar en xbox one en playstation 4 o en pc no siendo más por el momento este pecho se despide hasta la próxima y chao chao chau